lo que te decía Martín el riesgo de ofenderte es que para mí sos de las personas más brillantes cercanas que conozco eso sos muy amable temo pensar de la gente con la que te rodeás si yo soy lo más brillante que encontraste pero todo bien agradezco el cumplido no no pero no es cumplido te cuento realmente lo que me llama la atención que tiene que ver para mí con una sola pregunta que es lo que quiero hablar con vos hoy vos estudiaste filosofía primero en Francia en el Instituto Católico antes a veces estudiaba en Estados Unidos sentiendo Liberal Arts después estudiaste en The New School University que ahí fue donde nos conocimos donde nos conocimos vivís actualmente en Alemania naciste en Argentina y además de hablar español inglés alemán francés portugués italiano ahora me estoy sonrojando idish estás estudiando ruso y griego pero como no es suficiente todo esto también sacaste un disco que a mí hay canciones que realmente me gustaron mucho que tocas varios instrumentos componés cantás cocina muy bien suficiente suficiente porque me tengo que ir no no pero te lo digo digamos más allá del halago digamos realmente a mí me llama mucho la atención y termino que voy porque si nos quedamos como esos entrevistadores que no están halagando y otros no no es realmente el tema y lo que me sucede con eso primero me genera mucha admiración pero después es como que la siguiente pregunta mucha gente se preguntaría bueno cómo hace este tipo y muchas veces me pasa con los alumnos que te preguntan el cómo y el cómo estás un clic vas a google y te van a decir un montón de recetas para hacer cosas a mí lo que me importa de vos es el qué o sea qué hay para hacer las cosas digamos en cuanto a filosofía después lo que es desardollar digamos trabajás también como periodista para Doris Chevelle hiciste ensayos sobre Derrida sobre corregime Spinoza trabajás con ética aplicada mira yo lo que te puedo decir es que creo que hay una simplemente hay una sola fórmula esto te tiene que calentar no hay nada más te tiene que realmente calentar pero no te tiene que calentar en términos abstractos realmente te tiene que calentar cuando vas a tocar guitarra tiene que ser realmente tener eso de adentro que querés hacer ese ruido que está haciendo el tipo que vos estás escuchando en el disco o si lees un libro que te conmueve mucho es realmente querer ser parte de esa comunidad todas esas cosas yo creo que realmente es la calentura y yo le solía decir a mis alumnos que hay dos caminos para entrar a una monografía que uno tiene que escribir para una clase que es o te calienta en el sentido de que te calienta enojándote o te calienta en el sentido de que te calienta excitándote todo lo demás es trámite y obviamente los trámites los es lo que tienes que hacer yo eso es honestamente yo creo que ese es mi un poco mi acercamiento a las cosas que hago realmente considero te lo dije varias veces que hablamos considero que muchas de estas cosas para mí son actividades de arenero para mí es un arenero y son todas las cosas con las que puedo jugar y en algunas soy mejor en otras no soy tan bueno y tengo mucha menos exigencia propia de que las cosas digamos tengan el nivel de virtuosismo de virtuosidad es cierto que es importante que te calienten las cosas yo estoy convencido que mucha gente le calientan las cosas y después aparecen digamos distintos tipos de limitaciones yo cuando te había propuesto esta entrevista previamente es algo que incluso yo padezco y he padecido toda mi vida y lo sigo padeciendo es esa sutil frontera entre la dispersión y el eclecticismo no sé si hay tantos personajes como vos yo creo que yo tengo la sensación de que digamos la gente con la que con la que he tenido relaciones con la que me relaciono hoy tanto en ámbitos académicos como en la vida profesional como en la vida social es gente que tienen en su amplia mayoría todas las mismas intuiciones y todas las mismas calenturas que yo yo creo que muchas veces como decís la calentura está limitada por circunstancias y por digamos por cuestiones de posibilidad evidentemente yo te puedo decir que lo que a mí en alguna manera definió la posibilidad de que yo explore muchas de las cosas que a mí me gustaban y me interesaban era tener un salario un salario básicamente que me permitiese hacerlo entonces una vez que estaba resuelta una cantidad de cosas que de hecho cuando nosotros nos conocimos en Nueva York no estaban resueltas entonces en el momento que esas cosas se resuelven evidentemente eso te da por un lado un grado de calma para poder buscarlo por otro lado también te da los medios materiales evidentemente esa no es la única solución obviamente hay gente que ha construido carreras alrededor de la miseria que se yo ahora estuve leyendo hace poco empecé a leer el hambre el libro del hambre está construido alrededor de la experiencia de hambre no creo que no sean digamos no creo que no sean posibles esas cosas yo creo que lo que tiene que haber de alguna manera detrás por eso por eso decía es un poco esto de la calentura tiene que haber esto de que realmente es algo que querés hacer y tenés que de alguna manera reconocer que la intención no es suficiente la intención no es hacerlo hay una cosa que se suele decir que es una regla una especie de regla de los 90 días la regla de los 3 meses se solía llamar hace 70 hace 80 años que en realidad tiene más que nada que ver con la constancia de la práctica o sea el índice más alto de suceso o el índice de éxito o el índice más alto de competencia en una actividad está principalmente dada por la repetición podés saber qué grado de excelencia hay en una producción de algo o en algún tipo de performance viendo qué tanto se repitió qué tanto la persona repitió yo creo que estas cosas digamos tienen que ver con que de chico vos decís bueno tengo que estudiar guitarra tengo que estudiar violín no tengo ganas y el no tengo ganas que suena algo como totalmente banal o sea lo dejo para dentro de 10 minutos porque qué sé yo yo creo que ese realmente es el veneno ese es el veneno definitivo de digamos de todo tipo de competencias y es una cuestión no sólo de no llegar a hacer a la performance es no llegar a escucharte a vos mismo en la performance que es el costo más alto porque digamos si vos no aprendiste a tocar guitarra siempre vas a poder generar alguna excusa de por qué no tocaste guitarra pero de lo que te vas a ver perdido sin saber que te perdiste es de no escucharte a vos mismo tocando guitarra y sentirte en el acto de tocar guitarra lo cual es un placer que solamente podés entender a través de todo ese proceso de alguna manera de tedio entonces eso tiene que ver con perdón sé que estoy hablando mucho pero sobreponerse al tedio de alguna manera volviendo un poco a esta cuestión del principio que yo entiendo que te ruborice un poco el halago yo creo que nos pasa a todos pero yo no conozco mucha gente salvo cuando circunstancialmente son hijos de diplomáticos vivieron en varios países entonces ya desde la cuna de repente pueden hablar tres cuatro idiomas vos hablas como ocho idiomas también a distintos niveles de repente conozco académicos brillantes que tienen filosofía y demás pero de repente la otra parte del cerebro de repente yo digo ah cocina muy bien pinta muy bien y saca un disco digo a mí es bastante inhabitual bastante inhabitual quizás vos estás rodeado de otra gente pero no no yo no no creo digamos no creo que sea habitual que la gente haga todas esas cosas yo creo que lo que sí es habitual es que la gente tenga la intuición de querer hacer esas cosas donde ve el punto en donde dicen te puedo dar como ejemplo mi viejo alrededor de los mi viejo hace 5 años tenía 73 alrededor de los 60 en una de las tantas oleadas de desastres y de recuperaciones argentinas yo no me acuerdo en qué dirección iba pero decidió que le iba a aprender a tocar el saxo se compró un saxo tenía plata tenía plata hacía 50 años para comprarse un saxo pero fui y se compró un saxo se llamó y empezó a tocar el saxo cuando se murió 15 años después definitivamente no era un eximio saxofonista y de hecho probablemente no era ni siquiera un buen saxofonista no era un saxofonista pero algo que yo creo que él sí tuvo fue el haber estado parado frente al atril con el saxo y un par de veces haber zapado conmigo en el piano ese placer que es un placer que por ahí dentro de la historia universal de la música o de la historia de la historia natural del saxofón no queda registrado yo creo que probablemente es uno de los elementos más importantes en moverte obviamente que creo que también las historias que contamos de lo que significa el éxito hace que muchas de estas cosas sean simplemente descartadas tengo la intuición de escribir pero nunca voy a ser nunca voy a ser Borges tengo la intuición de escribir pero nunca voy a ser Manzabén así que lo dejo de costado y eso es un poco la tragedia digamos porque creo que ahí está justamente el placer en ese proceso a lo que a mí me pasó es específicamente creo que encontré el placer en ese proceso que hay algo que si hay algo que aprendí de la idea esta de hackear cosas que se volvió digamos que se volvió de alguna manera uno de los principales vectores pedagógicos de los últimos 15 o 20 años es el hecho de que yo creo que hackear refiere de una forma relativamente clara la idea de que el compromiso es el compromiso con el resultado lo que tenés que entender es cuál es el resultado que estás buscando entonces yo creo que cuando vos entrás en procesos donde vos empezás a entender método por ejemplo aprender lenguas digamos el paso del alemán al idish que yo digamos mi paso fue del alemán primero después al idish es un paso relativamente corto entonces lo que empezás a ver es que las las mecánicas que vos aprendiste en el alemán son mecánicas que funcionan también en el idish y después digamos este tipo de cosas ocurren entre instrumento e instrumento entre sacar fotos y pintar ocurren entre escribir ensayos académicos o ensayos periodísticos uno empieza a desarrollar yo creo que simplemente un arsenal metodológico y en ese arsenal metodológico si uno tiene algo yo teniendo algo de claridad de que es lo que quiero lograr de eso creo que termino digamos de alguna manera hago el esfuerzo de llegar a justamente ese punto no estoy tratando de escribir una sinfonía no estoy tratando de ser un virtuoso del piano un virtuoso de la guitarra no estoy interesado en ser Picasso estos no son mis fines mi fin no es exponer no quiero ni siquiera te diría que no quiero no escribo ni siquiera para ser publicado escribo básicamente porque creo que hay ciertas ideas que quiero plasmar me ayuda a pensar quiero pintar porque hay cierto color cierta textura que quiero reproducir yo te entiendo pero quizás no sé si te pasas cuidado digamos nunca padeciste esta diversidad de intereses incluso en términos identitarios viste que de repente de más chicos jóvenes y bueno qué quiero ser o qué qué es lo que quiero por lo cual quiero que me recordo absolutamente te puedes si paso fuera de la academia que fue un paso que en teoría si yo creo que uno lo mira de una distancia clínica uno diría fue un excelente paso o sea yo pasé de ganar un salario que era básicamente un salario te diría que no llegaba a clase media baja en lo que es Alemania y en Estados Unidos en un salario de miseria estaba por debajo del salario de alguien que trabaja en McDonald's y yo daba alrededor de tenía alrededor de 60 horas semanales de trabajo entre 60 y 70 entre las clases que daba la preparación para las clases o sea y en una situación de ciudad como bien lo sabés que era extremadamente cara y donde yo simplemente no tenía los medios pasé de eso a trabajar en televisión en una situación en la que yo aparecía en pantalla podía expresar mis opiniones podía articularlas estaba discutiendo cosas que para mí eran centrales que eran cuestiones de religión política vaticana política internacional y obviamente mi nivel de vida mejoró con todo eso con toda la reacción de mis ex colegas académicos cuando yo dije sistema académico y entro básicamente en periodismo de alguna manera era realmente no solamente no era una sensación de que me detestaban por un acto de traición era realmente que lo lamentaban por mí que sufrían por la locura que yo estaba haciendo destruyendo mi vida dando básicamente un paso al purgatorio intelectual que era la televisión y de hecho lo que me sigue pasando porque sigo escribiendo sigo escribiendo y sigo haciendo investigación en cuestiones académicas en filosofía y un poco más ahora en cuestiones que tienen que ver con ética y política digital vos vas a conferencias y te presentás como un investigador independiente y es prácticamente como si entrases un cuarto y dijeras que tenés herpes genital o sea realmente la reacción es como que hay algo de lo que va a avergonzarse en esto y probablemente por mi tipo de personalidad me siento completamente halagado por eso me siento completamente halagado por el hecho de que no no que soy básicamente lo que en Argentina llamamos un mono con navaja pero a mí me gusta mucho más la expresión inglesa que es un cañón suelto es un cañón en el barco que se soltó y que según el barco navega digamos apunta en todas direcciones y puede disparar y cuídate porque te puede hundir el barco sobre el que está navegando yo digamos creo que hay un claramente hay un problema de identidad claramente hay una idea de que la seriedad tiene que ver con la con la especialización y yo estoy de acuerdo que estoy de acuerdo que la seriedad tiene que ver con la especialización yo creo que lo que a mí digamos me mantiene andando y hace que haga todo lo que hago es que yo soy poco serio yo soy poco serio con las cosas que hago y no tengo la aspiración creo que como te decía digamos yo leo Manzoni o leo Proust y el placer es enorme y tengo por un lado la sensación de esplendor pero por otro lado la sensación de felicidad de no hacer eso digamos de poder estar en una posición de realmente disfrutarlo desde las gradas por decirlo de alguna manera está bien pero te metiste de repente con autores que entiendo que no son de fácil entrada ¿no? cuando vos escribís Espinosa Heidegger yo creo que yo doy mucho tiempo clases de Heidegger mucho tiempo de introducciones sobre Heidegger introducciones sobre Levinas introducciones sobre metafísica medieval yo no creo o sea yo no creo que sean particularmente difíciles yo creo que son simplemente juegos del idioma que uno tiene que aprender o sea es un poco como entrar en una conversación de adolescentes donde las mitad de las palabras que están siendo utilizadas son básicamente cortes para no tener que trazar todo el camino conceptual entonces cuando no sé cuando cuando Heidegger habla del ser digamos es algo que en 20 minutos en 20 minutos te puedo explicar qué es lo que quiere decir Heidegger con ser no hay nada que sea particularmente particularmente oscuro el problema es que para llegar al momento en el que vos entendés qué es lo que Heidegger está queriendo decir con ser si lo que estás haciendo es abrir la primera página del libro eso requiere básicamente que tengas algún tipo de atención y apego eso yo creo lo que te decía cuando te hablaba de esta regla de los tres meses la idea esta de la repetición la idea de soportar el tedio no es difícil Heidegger tenés que simplemente sobreponerte al tedio no es difícil tocar la guitarra tenés que sobreponerte al tedio y exactamente lo mismo va para todo porque de hecho el conocimiento humano performativo o conceptual fue construido alrededor de una cantidad de siglos por gente que repetía lo que sus maestros habían aprendido a hacer repitiendo lo que sus maestros habían aprendido a hacer entonces esto incluye hacer pan la técnica para hacer pasta tocar la guitarra tocar el fagot leer a Heidegger o escribir novelas o sea todas estas cosas tienen que ver con un compromiso con los procesos metodológicos que tienen que ser suficientemente fuertes para sobreponerse al tedio yo creo que en eso de alguna manera es algo que uno aprende cuando empieza un poco a reconocer el placer lo que a mí me gustaba llamar de mi desertación el placer maratónico que es que te comes la escritura y estás parado en el medio del desierto donde nadie lo leyó lo discutís por ahí con amigos no sabes si es bueno no sabes si es un desastre lo que escribiste y estás simplemente a la espera de alguna manera pero esta espera es una espera activa en la que estás todos los días sentándote y es igual si escribís una línea o escribís un párrafo yo en momentos cuando escribía la disertación de 150 páginas me acuerdo de momentos donde yo me sentaba y decía si no podés nada más escribí un versículo como si fuera un versículo de la Biblia en el sentido de que no me exigía 500 palabras o 1000 decía una frase una frase y después salí a caminar y fíjate si podés desempacarla como dicen en inglés o sea extenderla a un párrafo pero una frase yo realmente digamos creo en eso yo creo que eso funciona cuando vos estás tratando de desarrollar desarrollar capacidades ahora eso es lo que alentura digamos lo que te sucede yo recuerdo te digo por qué hace mucho tiempo había hecho un documental de alguien que falleció que era maestro de actores y director de actores que se llamó Carlos Gandolfo entonces diciendo a su estudio recuerdo haber visto fue la primera impresión corporal que tuve una biblioteca enorme muy ordenada con muy buenos libros no sé por qué mi primera sensación más allá de cierta admiración por el maestro y más es uy cuánto sufrimiento que pueden ir llamando con la calentura digamos sí sí hay dos digamos hay dos cosas para decir al respecto o sea una de mis frases favoritas todo argentino tiene que tener una frase favorita de Borges si no te queman el pasaporte cuando te vas una de mis frases favoritas de Borges es a Borges le pregunto en algún momento cómo promover la lectura entre los entre los niños y adolescentes y Borges dice que leer es una forma de felicidad y nadie puede obligar a nadie a ser feliz me parece bellísima la frase y tengo que admitir que tardé muchísimo siempre me gustó pero creo que nunca realmente la entendí en el sentido de que sí había cosas que me gustaban yo creo que yo leía de cierta forma en la que me gustaba después poder salir número uno haber dicho que lo había leído o sea no no yo leía Kant vos no entendés yo leí esos libros por un lado y por otro lado yo creo que lo que me pasó a través de eso fue que me empezaron a gustar las ideas que encontró en Kant y me empezó a gustar y me empezó a gustar y esto es importante me empezó a gustar la sensación de tener maestría de esas ideas de poder entender cuál era la relación entre un juicio estético y no sé bueno no importa pero digamos de diferentes elementos adentro de Kant entonces yo creo que ese es un camino yo creo que desde afuera cuando vos mirás los libros de Gandolfo es un poco cuando mirás desde afuera el ladrillo así de la primera crítica de Kant es decir todo lo que veo yo acá son mil páginas de sufrimiento no sé cuántas tiene pero 700 páginas de sufrimiento o sea yo no entiendo cuando alguien me dice que acá hay disfrute no entiendo de qué me están hablando pero creo que esa es una noción realmente fundacional porque ese es el momento donde la idea de el placer maratónico se vuelve comprensible es un placer que para poder entenderlo y para poder disfrutarlo tenés que básicamente desarrollar la capacidad de entenderlo y disfrutarlo tenemos cierta idea y yo creo que esto es algo que se acrecenta con cierto tipo de mercantilismo y estilo capitalismo americano donde básicamente el cliente siempre tiene la razón y no importa cómo entres vos de la calle vos sos básicamente el juez último de la calidad y bondad del producto puede ser que no tengas absolutamente ninguna idea de cómo usar o sea no sé de cómo usar una herramienta o que no tengas absolutamente ninguna idea de por dónde empezar a escuchar una obra de Wagner pero vos decidís si la obra de Wagner es buena o es mala vos decidís si la herramienta es buena o es mala etcétera etcétera tiene el problema entre otras tantas cosas tiene problemas políticos tiene problemas sociales etcétera pero tiene también el problema de que me priva de un placer me priva de un placer más sofisticado entonces yo creo que cuando me encuentro hoy con mi biblioteca por ejemplo y veo digamos y veo las cosas que leí las cosas que me quedan por leer y veo las cosas que leí algunas pienso si realmente no sé ni para qué me molesté o sea lo primero que hice cuando llegué a Berlín y abrí mi biblioteca que venía de de Mallorca en Caja fue tiré prácticamente toda la literatura secundaria de filosofía todos los profesores amigos de profesores que fueron primos de otros profesores que fueron mis profesores que escribieron libros que porque todas estas relaciones de parentela me habían mandado a comprar o me habían recomendado a comprar eso desapareció todo y de repente me encontré entre Dickens entre Bronte me encontré con Manzoni me encontré con Carlo Levi y cuando esto empieza a pasar y yo paso enfrente de mi biblioteca y encuentro parados los diez tomos de Proust y encuentro parados los libros de Levi tengo te voy a decir no solo tengo una memoria del disfrute de haberme sentado a la mañana a leer a leer Proust tengo prácticamente la nostalgia de volver a esos salones o de volver a ese París en el que yo nunca viví en París de 1906 o 1905 yo no estuve ahí una nostalgia de lo no vivido no 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 esto es de hecho una nostalgia de un lugar en el que estuve porque no sé digamos o todo tiene que ver como uno se acerca a la literatura y como te atrapa una obra pero digamos mis tres años de Proust que fueron tres años de Proust sentado adentro de la obra o sea casi te puedo escribir los olores de las cocinas te puedo escribir prácticamente o sea la sensación de los colores tengo la imagen de la luz realmente tengo la imagen de la forma en que la luz entra al living de Swan o sea nunca lo vi no sé ni siquiera si hay una descripción de la luz en el living de Swan de hecho si me preguntás te diría que no que Proust no recuerdo que la describa la luz en el living de Swan por ahí me equivoco pero por algún motivo según yo iba leyendo esto tenía mi cabeza la imagen de la luz en ese living con Swan sentado hablando con su mujer su hija etcétera eso es algo que extraño entonces cuando paso de frente a mi biblioteca un poco refiriéndome a pasar de frente a la biblioteca de Andolfo lo que veo yo son todas esas memorias de lugares que disfruté visitarlos de gente que disfruté enormemente en conocer de ideas que realmente me movieron profundamente y de esas te voy a decir de Carlos Levy en Cristo se detuvo en Éboli que es en Aliano en Basilicata en un pueblo chico perdido en el medio de la Lucania donde lo exilian lo exilen los fascistas es una cosa muy particular porque primero lo leí lloré cuando el libro se terminó y después tres años después o dos años después mi mujer estamos viajando en una zona de Italia donde estamos muy habitualmente me llevó para mi cumpleaños al pueblo donde todo esto ocurría y o sea y lo notable de todo esto no sé cuál es la palabra que estoy buscando es que está el aliano de mi cabeza está el aliano de Levi y después está el aliano de Basilicata el que realmente está ahí y sé en qué lugar del pueblo está la puerta por donde se pasa de uno al otro no sé no sé por dónde fue que yo pasé uno al otro pero yo sé que todavía yo reconozco dos pueblos contiguos y los adoro o sea los adoro es un lugar al que o sea cuando llegué y vi la plaza de algo pasa en la plaza en el libro realmente hay una sensación hay una sensación muy fuerte de añoranza y de placer y de retorno prácticamente eso es lo que yo veo cuando paso frente a las bibliotecas en ese sentido a mi biblioteca ahora respecto de las cosas que vos haces que son muchas con mayor menor no sé éxito profesionalismo capacidad y demás yo no sé si tuve tu oportunidad de escuchar o leer a Seth Godin ¿lo tenés? no bueno es un bueno alguien que se ha dedicado como una suerte al marketing pero de forma muy profunda digamos en Estados Unidos y él habla que todos tenemos una suerte todos los que hacemos algún tipo de trabajo de alguna forma creativo por usar una palabra como un poco el síndrome del impostor como vos nunca te sentís impostor dando clases por más que sepas del tema o haciendo lo que haces o eso también tiene que ver con cómo uno se auto percibe o a veces también es percibido por los demás así bueno igual los puedo engañar no yo realmente nunca me sentí un impostor pero creo que nunca me sentí un impostor porque como te decía antes o sea no nunca digamos por ahí sí durante mis estudios de graduados donde uno tiene las ínfulas de estudiante doctorado y tipo sale a la calle hablando básicamente como si fuera un marciano y la gente te mira y uno dice qué grande que soy que puedo usar palabras multisilábicas ontología óntica y no sé cristalizas conceptos demencias como esas que al día de hoy yo las leo de nuevo y me resulta que son básicamente es una tribu que no se reconoce como tribu yo creo que esas cosas digamos a esa altura sí era una función en alguna medida de la edad al día de hoy yo no creo digamos no me presento en ninguna situación de pedagógica como experto último en el sentido de que hay ciertas cosas que yo sí sé y que puedo compartir con vos hay una frase que contaba Bob Dylan que fue a visitarlo si no me equivoco a Guthrie para preguntarle cómo escribía por ahí estoy mintiendo por ahí no era Guthrie pero me parece que era Guthrie y no no es la persona pero de todas formas era Bob Dylan y era un poco la historia era que le dice cómo haces para escribir y todo lo que le dijo la respuesta fue sentate al lado mí y robame yo creo que esa es un poco mi actitud mi actitud es digamos en el sentido que no quiero reducirlo a citas pero hay un par de citas en las que creo que estas cosas pueden ser resumidas la frase de Bukowski que dice encontró algo que ames y déjalo que te asesine y la otra es esta un poco de Dylan que dice bueno sentate al lado mí y robame yo creo que cuando yo estoy en la situación de experto digamos no estoy en la sensación de la posición de experto último yo di clases de ukelele por años y yo lo que te puedo mostrar con el ukelele es dedo uno dedo dos dedo tres y cómo vas a hacer para tocar la canción de oasis y cuando yo te estoy diciendo te voy a enseñar a tocar ukelele efectivamente te voy a enseñar a tocar ukelele no te voy a enseñar a hacer un virtuoso ukelele pero yo no soy un virtuoso ukelele no sabría cómo hacerlo cuando vos me llamás a mí para que yo te explique no sé cuestiones de cómo cómo desarrollar un proyecto de ética corporativa o ética organizacional o qué quiere decir repensar cuestiones de ética política yo no estoy viniendo acá para básicamente decirte esta es esta es la palabra santa lo que yo estoy acá para decirte es de las cosas que yo aprendí que sé estas son las que te puedo transmitir y lo que puedes hacer es nos sentamos juntos y generamos una lectura después vos podés ir en cualquier dirección que quieras en la lectura pero yo no estoy acá presentando algo presentando algo que es último y definitivamente no te estoy hablando de algo de lo que no sé en lo absoluto no te estoy diciendo te voy a dar clases de ukelele lamentablemente no sé qué es un ukelele no sé exactamente quién los hace y no sé dónde encontrarlos